Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy estoy aquí en la casa otra vez. ¿Se acuerdan que ayer vimos lo que fue sabiduría más que erudición? Hoy vamos a ver, no, no lo terminamos el capítulo, hoy lo vamos a ver, vamos a continuar con El conocimiento te instruye, la sabiduría te transforma. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre la intelectualización? Que muchas veces sabemos mucho, pero la sabiduría nos transforma. O sea, si el conocimiento lo utilizamos sabiamente, nos transforma. Bueno, mi nombre es Gloria Pinet, yo soy su amiga y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal si es que les gusta, compartir, por favor, compartan el video, por favor, denle like y comenten. Miren, esto es tan abundante el tema y a veces a mí se me pasa, como yo les digo, se me pasan algunas cosas y luego digo, híjole, no comenté esto. Pero si ustedes comentan, pues se va a enriquecer mucho más. Si quieren que les lleguen los videos, pues aplíquenle a la campanita, ahora sí que píquenle a la campanita de notificaciones para que les lleguen. En Facebook estoy como Alic, Alic Bonnils y en mi página de Ser Humano estoy leyendo El Alquimista de Paulo Coelho. En el Facebook estoy leyendo Amar con los Ojos Abiertos de Jorge Bucay. Una de mis pasiones es la lectura. Pero lo que más me gusta es compartir con ustedes y compartir mi opinión. Si ustedes tienen otra opinión, pónganla ahí en los comentarios. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Recuerden que estamos leyendo, antes que nada, Pensar Bien, Sentirse Bien, de Walter Rizzo. Ha estado muy interesante. Les digo que esto nos ayuda muchísimo al autoconocimiento, principalmente al autoconocimiento, a irnos reconociendo y qué es lo que podemos modificar. Como dice aquí, el conocimiento nos da aprendizaje, pero la sabiduría nos da transformación. Aquí es cómo utilicemos nosotros el aprendizaje para que nos dé sabiduría y nos transforme. Bueno, pues ahí vamos. Dice, el conocimiento te instruye, la sabiduría te transforma. Puedes quedarte solo con la semántica de la imaginación o saltar a lo experiencial y vivenciar los hechos con plenitud. Si la experiencia te sacude y te lleva a revisar tus paradigmas y a cuestionarte desde lo más profundo, ese conocimiento es transformador. Entonces, ya no eres el mismo, lo contrario es estancarte. Lo que platicábamos. Recuerdo el caso de un neurocirujano, docente, universitario e investigador que cuando su mujer lo dejó por otro, desarrolló una depresión severa muy resistente a la terapia. La vida del hombre había transcurrido entre libros, congresos y parafernalias universitarias. Ostentaba un reconocimiento social importante e incluso se le pedía opinión sobre temas sociales y políticos. Formaba parte de varios comités y ética y se mostraba como una persona ecuánime, moderada y racionalista. Se mostraba como una persona ecuánime, morada y relacionista público. Mi paciente había fragmentado su vida. La había limitado a unos cuantos encuentros de corte intelectual en el fondo. En el fondo era un hombre inseguro, pendiente de los halagos, de los premios y las publicaciones. Había entrado en el mundo de la erudición competitiva, la cual se había convertido en una obsesión. Su capacidad de disfrute ya casi no existía y su capacidad de asombro había quedado circunscrita al quirófano y a las salas de conferencias. No tenía relaciones sexuales hacía siete meses, no estaba al tanto de lo que ocurría con sus hijos e hijas, no practicaba ningún deporte y los pasatiempos brillaban por su ausencia. Una vida vacía, aunque repleta de conocimientos y pergaminos. Y aún así, ante la sociedad, mantenía una imagen de un hombre virtuoso y un modelo digno de imitar. ¿Qué tal? En su primera y única sesión expresó la siguiente preocupación. No sé cómo manejar la separación. No sé qué decirle a la gente. Mi imagen va a quedar por el suelo. Claro que ella fue la culpable de la separación. Ella fue la que se buscó otro hombre. No sé qué decirle a mis colegas. A las pocas semanas me sorprendió ver en un periódico local un artículo suyo, hablando sobre lo que significa ser importante. Solo había quedado la víctima expiando su dolor a través de las letras. La experiencia de la separación había pasado de largo. No hubo transformación alguna. Montaigne, otra vez. Ahí va lo de Montaigne. Ahorita comentamos eso. He visto en mis tiempos a mil artesanos, a mil labradores más sensatos y felices que los rectores de la universidad. Uy, qué fuerte. La mayor sabiduría es tomar conciencia del propio déficit. Es la alegría de conocer y de vivir, pese a nuestras limitaciones. El sabio lo sabe y lo acepta. Nadie tiene comprado el futuro. André Comte Sponville, en su diccionario filosófico, dice al respecto. La sabiduría, la verdadera sabiduría, no es un seguro a todo riesgo, ni una panacea, ni una obra de arte. Es el reposo, pero alegre y libre en la verdad. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿verdad? ¿Dice, hay recetas para alcanzar la sabiduría? No creo, pero la mejor manera de acercarse un poco a ella es por la negativa. El sabio no compite, no se apresura, no habla demasiado, ni es el enredador al decir las cosas, no anula el sentimiento, no se subyuga ante los aplausos, no se incomoda por la crítica, no es indiferente a la vida y no se la sabe todas. ¿Puede haber más? No, obviamente. Más allá de las diferencias individuales, lo que sí parece evidente es la existencia de una sabiduría perene, imperecedera, asombrosa, asombrosamente coherente a lo largo del tiempo. Existe, según Alan Watts, un consenso filosófico único de alcance universal que ha sido compartido por infinidad de seres humanos que tuvieron las mismas intuiciones profundas y ya han enseñado la misma doctrina esencial, ya sea en nuestros días o hace seis mil años. En Nuevo México, en el lejano occidente, el Capó, el Japón o el lejano oriente. Quizá el único camino para alcanzar cierta paz interior sea desaprender en lugar de aprender. Dejar de hacer fuerza. Krishnamurti decía que para encontrar a Dios no hay que salir a buscarlo, más bien hay que esperarlo. Dejar la casa en orden, mente. Abrir las puertas y ventanas, sentidos limpios y sin distorsiones. Y entonces, solo. Entonces, si somos afortunados, lo otro, lo sagrado, hará su aparición. ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¿Qué les pareció? Miren, empezamos, ahora sí que comentamos primero esto que es este el neurocirujano, ¿no? Fíjense, el neurocirujano, o sea, se enfrascó, se enfrascó en sus conocimientos, y evadió, evadió su sufrimiento. Porque como le dijo al terapeuta, yo no sé, yo no sé qué voy a decirles a los demás. A él le preocupaba más. ¿Qué iban a pensar los demás de él? Que lo que él traía, que lo que él estaba sufriendo. Y todo el conocimiento, todo, porque fíjense, hasta le pedían opinión para todo, era un erudito, o sea, sabía muchísimas cosas, pero aún así, ese conocimiento no lo transformó. Ajá. Y entonces es ahí donde dice que el conocimiento se convierte en sabiduría cuando nos transforma. Ajá. ¿Cuántas veces nos quedamos en esa área, ¿no? En esa área de que no nos transforma, de que nos quedamos como él se quedó, en el área de la víctima. Echándole la culpa a todos, sin asumir su responsabilidad, enfrentando la situación y convirtiendo todo el conocimiento en sabiduría y transformándose. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado, nos ha pasado a todos. Lo importante es que nos demos cuenta y salgamos de esa situación, ¿no? Y luego aquí nos dice, he visto en mis tiempos a mil artesanos, a mil labradores más sensatos y felices que los rectores de la universidad. ¿Por qué? Porque ellos no se vanaglorian de todo lo que saben. Ajá. Fíjense que yo he visto eso. O sea, muchas personas que son, que bueno, que tienen demasiados conocimientos, les es muy difícil aceptar, por ejemplo, liberar las emociones, hablar sobre la responsabilidad emocional. Todas esas cosas no las aceptan. ¿Por qué? Porque como están en una área de que creen saberlo todo, son las personas más difíciles de expandir su mente. Qué curioso, ¿verdad? Aunque saben todo, les cuesta mucho trabajo expandir su mente porque piensan que ya saben todo. Y eso no les permite transformarse. Dice la sabiduría. La verdadera sabiduría no es un seguro a todo riesgo, ni una panacea, ni una obra de arte. Es el reposo, pero alegre y libre en la verdad. ¿Ok? O sea, aquí me encanta porque dice, dice, el sabio no compite, no se apresura, no habla demasiado, ni es enredado al decir las cosas, no anula el sentimiento, no se subyuga ante los aplausos, no se incomoda por la crítica, no es indiferente a la vida y no se las sabe todas y puede haber más, ¿no? Obviamente. ¿Qué quiere decir? Que finalmente una persona que es sabía no le interesa el aplauso, no le interesa lo que piensen de él. O sea, si está bien, si está mal, él está haciendo lo que cree correcto. Entonces, de alguna manera, las personas que son sabias no se meten tanto en el conocimiento para llenarse, sino para transformarse. Y esa es su misión. Esa es su misión, transformarse. A pesar de lo que digan los demás, a pesar de que no entiendan cómo están transformándose, ellos cambian, ellos se transforman. Esa es la verdadera sabiduría. Dice, quizá el único camino para alcanzar cierta paz interior sea desaprender en lugar de aprender. Dice, dejar de hacer fuerza, es decir, estar resistiéndose al cambio. Estar resistiéndose al cambio, empujando, empujando, cuando dejáramos que las cosas fluyan, fluyan y dejarnos enseñar. Eso sería lo ideal, dejarnos enseñar. Dice, dejar la casa en orden, que es la mente, o sea, limpiar la mente. Hacia ordenarla, ordenarla, ¿no? Y dice, abrir las puertas y ventanas, sentidos limpios sin distorsiones. O sea, estar que nuestros sentidos estén vivos, este, al pendiente y sin estar haciendo distorsiones con tanto conocimiento. Ahora sí que deformando las ideas. Dice, y entonces, sólo entonces, si somos afortunados, lo otro, lo sagrado, hará su aparición. Eso me encantó. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pantener nuestra mente en orden, desaprender para poder aprender lo nuevo que haya, que esté, lo que nos transforme más bien. Ajá. Y permitir, ajá. Permitir que lo sagrado entre nosotros. Pero únicamente va a suceder cuando empecemos a limpiar, ordenar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros sentidos y nuestra mente. ¿Y cómo va a suceder eso? Sabiendo que todo el conocimiento que adquirimos, si no nos transforma, nos sirve. Que abramos la mente, que hasta la persona que menos pensamos, tiene algo que enseñarnos. Ajá. Bueno, pues espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy este comunicóloga y me apasiona la lectura. Me encanta compartirla con ustedes. Gracias. Chao.